Hola, ¿cómo estás amigo? Te ayudo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me encantado de saludarlos. Bueno, el día de hoy de visita por acá por su tanjaya, me imagino haciendo algunos trámites. Exactamente. Bueno, este, mi interesco le tienes en Jaya, que tiene su historia, su gente muy amada y muy real. Un vecino, somos como el distrito de la Bautiza, usted sabe que tenemos un local, un negocio, un restaurante a veces, el turístico en la zona de la Bautiza, el distrito de la Bautiza, y nos invitamos a toda la gente, pues a que vayan a fines de semana a desnudarme unos ricos platos, como, por ejemplo, un caracol, un cachichaco, un oso que seca, un paro, comidas criobias típicas de la Bautiza. Y nos invitamos a toda la gente, la población queña, ahora, que se está con el grano, para que vayan a desnudar, pues, este maravilloso lugar. Exactamente, la población que está viviendo en estos momentos, ¿qué tiene que hacer? ¿Hacia dónde exactamente está ubicado el restaurante campestre, en la cual usted administra? Bueno, estamos ubicados en el caserío Longar, 1-4-3, distrito de San Juan Bautista, en la entrada del caserío Longar, en la misma ruta del Pisco. En esa ruta, pues, se está establecida como una ruta internacional, está vendida turísticamente, los turistas que bajan desde el aeropuerto, ya esa ruta la conocen de antemano, porque nunca está en un turístico. Y, bueno, le vamos a dar un mayor impulso, porque ya nos hemos reunido todos los empresarios de la zona que operamos, en cuanto al turismo se refiere. Y, este, vamos a formar una asociación de lo que es este, restaurantes y bodegas, para que así podamos vender los paquetes turísticos a nivel nacional e internacional. Ajá. En vez de gustar su rico vinito, su piquito, ahí, más su comida, la tradición de la región de Ica, me imagino. Exactamente. Por eso invitamos a toda la población, a todos los distritos, a toda la población de Ica, ciudad, y a los turistas, bueno, tanto de Lima como turistas internacionales, que vengan y nos visiten, porque ahí lo vamos a tener de maravillas. Bueno, la salchón, este, es de primera, la comida de primera, la comida típica de la región, hecha leña, bueno, del huerto, queremos un huerto ecológico también, del huerto a la mesa, como se dice, comida fresca al día y todo. Entonces, va a dar, ustedes, unos payares, ensaladas de allá verdes, unos payares secos, como la agua, y, bueno, la ensalada de huerto, todo está todo como, no, en el huerto contigo, pues, este, lechuga, gulantro, lo que es rabanito, lo que es, este, bueno, bagatay, y todo. O sea, todo fresquecito, del huerto al paladar, diríamos, así, para comerlo directo. Exactamente. Y las palmas que salen, que se hacen en la ensalada de palmas, la naranja, que se hacen en la naranja, la guanábana, las frutas, que se hacen en la temporada, se hacen un magnífico, rico, sabroso, el hotel de todo lo que es fruta, por ejemplo, le invito a tomar el hotel de la rovina, el hotel de guanábana, la morada en el desierto, y etcétera, 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 ¿no? Bien. Perfectamente, te agradezco. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, hemos venido acá, pues, a Zidro Jaya, e invitamos a todos los participantes juntos, y a todos los participantes en el Fútbol. Encuentrémonos en el Facebook, en el Facebook nos encuentran como el parronón del hogar, y acceso a reservas para cualquier evento, a los 9.56, 96.10.38. Ok, gracias, muy amable, gracias.